Estoy llorando en mi habitación No se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño fijo Por fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica-pica Sufre, amor Revuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, amor Revuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Le quemado, tu queres ver Se ha comprado 5 o 6 Voy a desnudar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás un día ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! Te reto Te darás entre todos mi camisa ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! Te reto Te darás entre todos mi camisa ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! Te reto Te darás entre todos mi camisa ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! Te reto Te darás entre todos mi camisa Te darás entre todos mi camisa ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! No me tocan, adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Ya que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Si estás cansada y muy, muy sola No tenés con quien hablar Si te hace falta alguna ayuda No pienses más Debo de alcanzar Estés donde estés Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Yo estaré Si decidís cambiar Estés equivocada o no No, 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 no No importa la brisa No, no, no Eres un amigo En quien compré No, no, no No, no, no No importa la tristeza No, no, no 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 No, no ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Si me designa! ¡Si me designa! ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Yo estaré! No pienses más, me voy a alcanzar, que estés, donde estés. ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Si me designa! ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Si me designa! ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Si me designa! ¡Ja, mamá! ¡Si me designa! ¡Gracias! Gracias.